Rasero Oviedo Rasero Oviedo Producción audiovisual ¿Estás hablando? Dayana, después tienes que hacer lo mismo a la... A la Ale y al Franco no es necesario Ale... Mi familia Mi familia Bien, pero sin reírte Dale 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 Dale, acción Dale, acción Dale, acción Dale, acción Acción Que como Dale A la Ale A la Ale A la Ale Acción Dale Dale Por favor Che, que buena Te sacaba Capaz es tu primera vez con una chica Que buena Es la primera vez con una chica Están nerviosos ¡Prendeme la lupa, bote! Dale Darío, pero sacate la camisa ¿Qué? ¿Pero cómo te... A ver, está en boda y a todas las palabras No, 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 no No, no, no No, no, no No se han enterado nada de lo que está pasando ¿Qué hacen acá? No se han enterado nada, chicos ¡Salgan, por favor! ¿Qué está haciendo? No se han enterado nada de lo que está pasando ¿Qué hacen acá? La gente se está comiendo Se está comiendo entre ellos, por favor Estaría buenísimo Ahora, cuando yo te haga te muestro Te digo, uno, dos, tres Mirando para mí Tapate, tapé ¡Ay, cómo da así! Tapate vos, Darío, bien Él se tapa más hecho Sí, es verdad, Darío, destapate Vos más Vos no te tapen, Darío Claro, porque es muy... Muy acción Tapate, Darío ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Acción! ¡¿Te lo olvidas?! ¡Uno, dos, tres! ¡Acción! ¡Acción! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Mataste a mi novia! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Acción! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Mataste a mi novia! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Acción! ¿Qué está pasando? No sé, no sé, mi suegro. No sé, me parece. No sé, me parece. ¿Cómo estamos? ¿Qué te pasa? Mi suegro. Hay que pasar todo. No sé qué. ¿Para qué pasa? Acción. ¿Qué está pasando? No sé, no sé, mi suegro habrá notado. ¿Qué ha pasado? Lo sé, no sé. 8, 9, 19, 19, 20, 20, 21, 21. Ah, ah, ah Pero más arriba, ¿no? Bueno, quédense callito y mírense enamorado Que pelotuda, que sabía que se iba a hacer silencio A ver, voy a hacer una toma primero tuya, de frente Que chota que es Que chota que es Me chota, ¿no? Podríamos tener una mejorcita Pero después sigue otra cosa ¿Puedo hacer lo que te están diciendo? Acción No se han enterado de nada, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? No se han enterado de nada ¡Salgan! Acción Un aplauso para el elenco Levanten la mano al que se comieron esta noche Bueno, ¿algo para decir de la emoción? Malísima, ¿por qué no se han ido a atacarse la camisa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Quiero más detalles ¿Qué pasó con tu escena? ¿Se te complicó la escena? A mí no A mí no, a él sí Contame, ¿qué pasó con tu escena? A mí me la desprendieron todas Y a él no se animó a sacarse la camisa Así que me la desprendieron ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno Es todo profesional Es profesional ¿Algo para decir? En su defensa ¿Nunca actúa sin torpiño? No Quiero otra escena Pero diferente Bueno, ¿quién fue? ¿Quién más hablo? ¡El barrio! ¿Qué dice la novia? ¿A la novia se la comieron? ¡Sí! No, pero está peladero Cuando vas que se la comieron a la novia ¿Y alguien que hayan comido pero asquerosamente? ¿A ella quién se la comió? ¿A ella quién se la comió? Bueno ¿Mataste a alguien? ¿Y quién fue el que nos retó toda la tarde? El que nos retó Qué capo, el mismo que te va a editar El mismo que va a hacer que te veas perra